Hola, buenas tardes. No, ningún tardes y ningún hello. Yo... No, no, ninguno. Aquí tú hablas español. Esto es un programa en español. Aquí se habla español. Aquí nosotros no ponemos letreritos. Y tú te llamas Luna. Sí. Tu nombre no es Muna. ¿Vale? Bueno, eso suena prettier en Luna. ¡Luna! Y me hablas español aquí. Oye, no te hagas la cómica. No lo hagas. Pero no... ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres? I was born in Colombia. Háblame español. Me hablas español. I don't feel comfortable talking in Spanish. Escúchame, si no hablas español, te vas. Así que hablas español o te vas. ¿Me estás entendiendo? Y no estoy jugando contigo. A mí no me vas a hacer retos. No me vas a hacer retos. No me interesa. Tus retos cochinos, estúpidos, idiota. Tú sabes, el que habla dos idiomas se llama bilingüe. El que habla tres le dicen trilingüe. Tú sabes el que habla uno, como le dicen. ¿Sabes? Americano. Tú no eres americana. Tú eres colombiana. 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 Gracias.